Aquí ahora sí ya estamos grabando. Bienvenidos Oscar y Vanessa. Hablábamos hace tres semanas acerca de cómo se establece una cultura y usamos en varias ocasiones el ejemplo de que una cultura la hacemos a partir de actos racionales y muchas veces hemos acostumbrado incluso comer de acuerdo a nuestra cultura y de acuerdo a las fechas porque nos damos cuenta que es un tiempo específico. Pero para poder crear una cultura, y esto es algo que nos pasa muchas veces, llegamos a la iglesia, llegamos a los pies de Cristo y nos hablan de Cristo y nos hablan de un montón de cosas, pero muchas veces nos ha faltado el que nos hablen de cómo llevarlo y aplicarlo y sobre todo el contexto. Este fin de semana me tocó ir a predicar a Chihuahua y les decía muchas veces conocemos a Cristo, pero no conocemos de Cristo, que es ahora sí que alrededor. Cuando yo conocí a Julieta, que está aquí hace muchos años, ella me compartió un libro que les he compartido a varios de ustedes, que es el manual de usos y costumbres de los tiempos bíblicos. Y este me ha ayudado mucho a entender. La semana pasada habíamos estado hablando acerca de el entendimiento que hay para hacer ciertos actos que en la Biblia a veces suenan emocionales y suenan como arranques y hablábamos de este pasaje donde habla de la mujer del flujo de sangre. Y a mí me llama mucho la atención porque, como se los he dicho, para poder entender la cultura del reino y para poder entender la cultura de la Biblia, tenemos que entender los símbolos que están ahí adentro, ¿no? Cuando hablamos de esta mujer del flujo de sangre... ¿No me estás escuchando? ¿Los demás sí me escuchan? ¿Sí? ¿Los demás sí me escuchan, Iris? Sí. Ah, pero también Sheila, todos me están escuchando. Entonces, hablábamos de que esta mujer del flujo de sangre tenía 12 años enferma con este constante fluir en su ciclo menstrual. Y cuando entendemos el 12 a lo largo y ancho de la Biblia, nos damos cuenta que el 12 es un símbolo de gobierno. Quiere decir, esta persona vivía gobernada por su enfermera. Y esto es algo que nos pasa bien constante en nuestras vidas. De repente, las personas que subimos de peso vivimos gobernadas por nuestro peso. Y entonces eso es algo que ocupa nuestra mente y nuestra manera de vivir. Pero un día, esta mujer, en un tumulto, se encuentra a Jesús. Y Jesús tenía algo bien interesante. Y esto, nos voy a invitar. Esto está escrito. En Lucas 8, 43-48. Yo se los voy a leer en la nueva traducción viviente, porque aquí es en donde hace mucho sentido y por eso siempre les he recomendado, siempre lean varias versiones de la Biblia y tengan una Biblia a la mano que sea de un lenguaje más sencillo. Lucas 8, del 43 al 48, dice, una mujer de la multitud hacía 12 años que sufrió una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Y fíjense qué importante es esto, ¿no? Mucha gente dice el borde del manto, porque esa es la versión que todos conocemos, pero dice, le tocó el fleco de la túnica y pongan atención en esto. Al instante, la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó? Preguntó Jesús. Todos lo negaron. Y Pedro dijo, maestro, hay una multitud entera que se apretó contra a ti. Pero Jesús le dijo, alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Cuando la mujer se dio cuenta de que ya no podría permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó que había, que lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado de en paz. Como les decía, muchas veces hemos escuchado que ella tocó el borde del manto. Y esto tiene a veces una connotación romántica, decía, y hay una canción muy padre, Juan Carlos Alvarado, que dice, si tan solo tocar el borde de tu manto. Pero fíjense, aquí dice, acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. ¿Por qué el fleco? Cuando nosotros vemos un talit, que lo platicábamos la semana pasada, es este manto que cubre a los rabinos específicamente. Y este manto, a las orillas, tiene flecos. Y cuando nos ponemos a entender qué son estos flecos, cada talit tiene exactamente, y tomen nota de esto, 618 flecos, o 628 barbitas. Cada una de estas barbitas representa cada uno de los mandamientos de la Biblia. Quiere decir, la Biblia tiene 618 mandamientos. Entonces, un hombre que se cubre con un talit, se cubre de obediencia. Entonces, cuando ponemos esto en contexto, y por eso les decía, una cosa es conocer la Biblia, otra cosa es conocer de la Biblia. Quiere decir, esta mujer que vivía gobernada por la enfermedad, decidió hacer una cosa simbólica. Recuérdense que lo físico tipifica lo espiritual. Ella cambió su gobierno de enfermedad por un gobierno de obediencia. Por eso tocó el fleco. Y cuando estamos hablando de esto, esto hace completamente sentido con lo que estamos viendo acerca de la cultura, porque estamos hablando de actos racionales. Esta mujer dijo, tengo que ir aún en lo simbólico a tocar aquello que rige la vida de alguien más, y quién más que Jesús. Jesús vivía bajo obediencia total. Dice que fue obediente hasta la muerte. Entonces, la mujer decidió cambiar su gobierno de enfermedad por un gobierno de obediencia. Y en el momento que decidió, pasaron dos cosas. Número uno, hubo una descarga de poder de Jesús. Y número dos, hubo sanidad inmediata. Hay veces que ustedes y yo queremos y nos aferramos a pasar por proceso. Ay, hermanos, que estoy en un proceso. Cuando estábamos en Guanajuato, en la iglesia, y yo nos reíamos mucho porque teníamos un club de las hermanas. ¿No? Eran las hermanas batalla. Porque, ¿cómo está hermana? Pues batallando. Y yo decía, bueno, pues entonces, ¿en dónde está Cristo? Pues si está batallando, pues no conoció a Cristo. ¿No? Se la vive batallando y esa ha sido su manera de vivir y ese es el gobierno bajo el que vive. Ahora sí que hemos sabido de nosotros quienes hemos vivido gobernados por las deudas, quienes hemos vivido gobernados por los problemas familiares, porque nuestro primer pensamiento no es Cristo. Nuestro primer pensamiento es aquello que nos, aquello que nos aflige. Y lo hemos hecho nuestro gobierno. Mire, hace un par de meses, muchos de ustedes lo saben, estaba yo enfermo. Me pegó una, este, una infección, se me corrió el pie, estalló punto de perder el pie. Y me escribe la mujer de Víctor Manuel, que está aquí en la clase. Y me dice, oye, ¿sabes qué? Hay un producto milagroso que se llama Inmunocal y que es un un regenerador celular. Y yo dije, oye, tengo el gusto de conocer a Víctor Manuel y a su mujer de cuántos años, como 20 años ya, Víctor, más o menos. Y hemos sido amigos en la fe y hermanos en la fe y he tenido el gusto de ir a su casa. Y yo sé que ellos no se deberían hacer negocio conmigo. Y entonces me mandan este producto y yo les creí. Y yo decidí cambiar mi gobierno de enfermedad. Y yo le mandaba fotos a los médicos porque empecé a tomar este producto. Y yo vi que de un día al otro se notaba radicalmente el cambio en la herida hasta que se arroba y sanó completamente. Pero porque entendí dónde venía. No venía ni de Víctor Manuel ni de su mujer. Venía de Dios respondiendo a mis oraciones porque muchos de ustedes estuvieron orando. Y hay veces que tenemos que acercarnos al Dios vivo y vivir de acuerdo al Dios vivo. Fíjense nada más. Lo voy a invitar. Ahora sí para entrar al tema en específico. Lo voy a invitar a que me acompañe a Éxodo 33, 16. Díganme usted. Éxodo 33. Éxodo 33, versículo 16. Yo les voy a leer, como siempre, en la nueva traducción viviente. Y esto es importante porque me gusta cuando entendemos el lenguaje de lo que dice. Este momento, para ponernos en contexto, este es el momento donde Dios rescata a su pueblo, lo hace cruzar el Mar Rojo, le da libertad y luego le dice una, le dice Dios al pueblo, espérame tantito, voy a traer el documento que vamos a firmar. Dios antes de eso va con el pueblo, le dice, si yo soy tu Dios, esto, esto, esto y esto. Y si tú eres mi pueblo, esto, esto y esto y esto. Y dice la palabra que a una sola voz, más de dos millones y medio de personas dijeron, si seremos tu pueblo y si serás nuestro Dios. Y entonces Dios le dice, según el Evangelio, San Clavillazo, aguántame tantito. ¿No? Y le dice, y se va a 40 días. Y entonces el pueblo se desespera y le dice a Aarón, haznos un Dios y es en el famoso deserro de oro, ¿no? Regresa Dios, se enoja y le dice a Abraham, le dice a Abraham, a Moisés, perdón. Dice, mira, yo le prometí al pueblo que será mi pueblo y va a ser mi pueblo. Yo le prometí al pueblo que va a llegar a la tierra prometida y va a llegar a la tierra prometida. Pero ¿sabes qué no va a pasar? Ya no voy a ir yo con ellos. Voy a mandar un ángel. Y entonces Moisés le dice, ahora sí, esta frase que dice, Señor, ¿cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo? Señor, si no vienes con nosotros, pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Está diciendo, ¿sabes qué, Señor? Yo solito no puedo. Y necesito tener una conciencia de que tú vayas conmigo porque eso es lo único que nos diferencia. Mire, usted puede ir a National Geographic y se va a encontrar todos, 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 todos los documentales que le van a explicar cómo se abrió el Mar Rojo. Usted se va a encontrar con todos los documentales en donde le van a decir, donde las diferentes culturas hablan de un diluvio. Usted se va a encontrar de muchas cosas, pero lo único que no se va a encontrar en documentales ni en la historia es otro pueblo que fuera detrás de un dios que se movía durante el día como columna de humo y durante la noche como columna de fuego. Usted no se va a encontrar con ningún otro pueblo y con ninguna otra, con ningún otro registro en la Biblia de un pueblo que comiera pan que caía del cielo. Usted no se va a encontrar con ningún otro pueblo y ningún otro registro en la historia de un pueblo que tomara agua que saliera de las piedras y tampoco que comiera codornices. ¿Qué quiere decir esto? La diferencia de nosotros como el pueblo de Dios es la presencia de Dios con nosotros. Porque mucha gente dice que Dios está en todos lados. Sí, pues Dios está en todos lados. El problema es que nosotros no traemos prendido nuestro sim espiritual que se conecte al Wi-Fi de Dios. Y lo que está diciendo el Señor es que no te puede decir porque si no nos conectamos, ¿cómo nos diferenciamos? Entonces, cuando hablamos de cultura del reino, no estamos hablando de lo que dice, de lo que Dios dice, sino de lo que nosotros somos. Y de la manera, hola, mira, ahí están otros los hijos de Efraín, de lo que dice, de lo que nosotros entendemos y de lo que nosotros decidimos racionalmente adoptar y aplicar a nuestra vida diaria y cotidiana. ¿Sí? Porque piensen esto. Y a mí me gusta esto, fíjese. Regresémonos un poquito a Génesis 1.26. ¿Sí? Génesis 1.26. Tengo otros tos de perro. Me fui a predicar y yo creo que grité mucho y traigo tos de perro. Dice, Génesis 1.26, de acuerdo a la nueva traducción viviente, entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos, a nuestra imagen, y fíjese cómo, me gusta mucho la manera que está redactado aquí, dice, para que sean como nosotros. Si esto lo aplicamos al versículo anterior de Éxodo, lo que le está diciendo Moisés a Dios es, si tú no vas como nosotros, nosotros no podemos ser como tú. Y lo siguiente que dice Génesis 1.26, dice, ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves de los cielos, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. En aquel entonces, amados, no había WhatsApp, no había Amazon, no había agencias de bienes raíces, pero si existieran, diría, entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos para que sean como nosotros y sean los dueños, los directores, los gerentes de las empresas que gobiernan al mundo, que sean dueños de sus finanzas, para que sean como nosotros. Dice la Biblia que Dios es el dueño del oro y de la plata, entonces la pregunta es, ¿por qué usted y yo no tenemos oro ni plata? Porque no hemos decidido ser como Dios y no hemos decidido conectarnos, pero no es una conexión, porque mira, aquí está el problema, caminamos todos los días con culpa, caminamos todos los días pensando en lo que nosotros hemos hecho en nuestra carne y no en las cosas que Dios dijo acerca de nosotros, porque acuérdese, cuando Dios habla acerca de usted y de mí, es una bendición, bien decir, Dios nos bendice cuando habla bien de nosotros. Lo hemos visto en Job, llega Dios y le dice Dios al diablo, a Satanás, oye, ¿ya viste a Job que no hay otro como él sobre la tierra? Y eso es una bendición. Y cuando fue a recibir esa bendición, dijo, pues yo aquí me siento, aquí me siento a esperar, porque no puedo renegar y no puedo salir corriendo e intentarlo todo. Y fue criticado porque se sentó a recibir una bendición. Y cuando supo permanecer en la esencia de Dios, ¿qué pasó? Todo le fue restituido siete veces menos de esposa. Dios es sabio. Imagínese que había el pobre Job con siete esposas. Entonces, fíjese, si nos vamos un poquito más allá, nos vamos a Génesis 1.28, dos versículos más abajo, y luego dice Dios los bendijo. Dios habló bien de ellos y les dijo sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Fíjese, en el 26 decía ellos reinarán y acá lo dice y gobiernen. No fue una situación opcional, ¿o sí? Es una instrucción. Y el problema, amados, es que ustedes y yo nos atrevemos a empezar negocios, a tomar trabajos, a tener familias, pensando que es opcional algo que Dios tomó como una instrucción. Dice, llenen la tierra y gobiernan sobre ella, y luego dice, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Muchas veces nos pasa que de repente dejamos de ir a la iglesia, que de repente dejamos de leer la Biblia, y de repente nos empieza a ir mal económicamente, y pensamos que es un castigo de Dios. ¿Y sabe qué? No. Todo esto nos va a llevar de regreso a esta cita de Éxodo, en donde le dice, Señor, si somos diferentes. El problema es que nos pasa como al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel cuando entró a Egipto. En el pueblo de Egipto, cuando había esta gran hambruna, había un solo lugar donde había ganado. ¿Y sabe a dónde mandaron al pueblo de Israel? Al único lugar que tenía ganado. Los mandaron como VIP al mejor de los lugares. Pero en vez de quedarse enchufados en el Wi-Fi del Dios que los llevó, ¿sabe qué? Se enchufaron en el Wi-Fi de los egipcios y terminaron siendo sus esclavos. Se los he platicado muchas veces, hay gente que batalla porque no ha podido tener hijos. Y el día que oramos por ellos, ¿sí? Y Dios los bendice y se embarazan. De repente se conectan con el hijo que ahora es un embarazo de alto riesgo. Y digo, pues que Dios tan menso, ¿no? Que no sabe hacer hijos bien. Y luego nace el bebé y no van a la iglesia porque el bebé tiene complicaciones de no sé qué y de no sé cuánto y es intolerante a no sé qué. Entonces dijo, bueno, entonces la bendición es como el problema es que cada vez se parecen más al reino que los gobierna que al reino consciente. Y esto, amados, es una cultura, es un tema diario. Es un tema diario en donde me tengo que levantar en la mañana y no puedo cometer el error de darle a Dios gracias por los pajaritos y porque amanecí de nuevo y empezar como el video de TikTok. ¿No? No, es decirle, señor, ¿hoy en dónde vamos a gobernar? ¿Hoy en dónde vamos a gobernar? ¿Hoy en dónde vamos a gobernar? tenía yo, tengo yo una amiga que se divorció y me impactaba mucho porque, pues, le fue mal. Pero dentro de lo que le fue mal, Dios la bendigo con todo y me decía, René, Dios sabe que lo amo y le digo, Dios te está respaldando porque te está dando a lo que a nadie. Tuviste un divorcio rápido, tuviste un divorcio sencillo y te dieron todo y te dieron una estabilidad económica que es algo que normalmente no saben. Los hombres somos unos patanes. Ahora lo que nos toca es sentarnos y gobernar sobre lo que tenemos. Y esa es la parte que nos falta a veces. Por eso dice, aquí dice, llenen la tierra y gobiernen. Fíjese ahora, nos vamos a Génesis 17, versículo 1, y ahora sí se lo voy a leer en dos versiones. La primera va a ser en la Reina Valera 60, y luego se lo voy a leer en la nueva traducción viviente. En la Reina Valera 60 dice, era Abraham, y estaba hablando de Abraham todavía sin H, de 99 años, cuando se le apareció Yahvé y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Y le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Si usted se da cuenta, hay una diferencia entre la posición del pueblo de Israel en la cita de Éxodo y la posición de Abraham delante, en Génesis. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia? No, no se amontone, nomás uno. ¿Nadie? Otra vez, ¿me puede repetir la pregunta, profe? Claro que sí. ¿Cuál es la diferencia de la posición del pueblo de Israel en la cita de Éxodo a la posición de Abraham en esta cita de Génesis? Bueno, se los voy a explicar. En Éxodo, el pueblo caminaba detrás de Dios. Ah, Sheila, dale, ándale. Gracias. Hola, René, no soy Sheila, soy Kevin, tu hijo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Ya tienes dos ya, un chavito cuando te dejé. A ver, Kevin, dime. Bueno, creo tener una idea, pero no sé si está correcta. A ver. Bueno, se supone que el pueblo de Israel pues no caminaba junto a la presencia de Dios y en esta cita de Abraham pues le dice que camine o que muestre su presencia más bien, ¿no? Entonces creo que esa puede ser la diferencia. Casi, 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 pero muy bien. La diferencia, amados, es que el pueblo de Israel caminaba detrás de Dios porque tenía una mentalidad de esclavo. Y aquí Dios le dice a Abraham camina ¿dónde? Delante de mí. ¿Sí? Piense esto, fíjese. Si usted tiene hijos chiquitos o tuvo hijos chiquitos se va a acordar de algo. De repente los niños salen corriendo como locos ¿no? Y uno va a ir corriendo detrás de ellos y los niños siempre voltean para atrás y por mientras saben que nos estamos persiguiendo siguen corriendo. pero si nos dejamos si nos dejan de ver ¿sabe qué hacen? Se detienen porque no se sienten seguros porque no se sienten observados. Muchas veces nosotros tomamos esta cita de Abraham de Génesis y la tomamos como una carta porque le dice anda delante de mí y sé perfecto y pensamos que perfecto viene antes de caminar delante y es no primero es camina delante porque yo te veo y a raíz de que yo te veo tú vas a ser perfeccionado. Camina en la conciencia de que estás en los ojos de Dios y no para que te castigue porque te partas mal sino porque yo voy a cuidar que nada te pase porque yo te voy a decir por dónde te vayas y porque cuando te alejes voy a tomar el callado que es este palo con el gancho y te voy a agarrar del cuello y te voy a decir venga chepaca. ¿Sí? Te estoy diciendo la perfección viene a consecuencia de nuestra conciencia de estar en los ojos de Dios porque cuando pecamos amados normalmente pecamos pensando que Dios no nos ve o nos olvidamos de Dios y la perfección viene a causa de la conciencia de que Dios me ve porque cuando estoy consciente de que Dios me ve también estoy atento a lo que Dios me habla cuando no estoy consciente de que Dios me ve cierro mi oído y me hago como dicen de la vista gorda que debería ser del oído gordo ¿no? Ahorita vamos a entrar en la tela esta misma cita en la nueva traducción viviente dice cuando Abraham tenía 99 años el Señor se le apareció y le dijo yo soy el Shaddai el Dios todopoderoso dice sírveme con fidelidad y lleva una vida en Tachano dice qué interesante que primero dice quién es él y luego le pone una posición sírveme es decir deja de vivir para ti ¿no? y a causa de eso vas a vivir una vida intachable cuando nosotros pensamos amados en una cultura de reino es cuando es como es como con el SAT ¿no? ahora el SAT nos tiene con esta pesadilla de la de la constancia de situación fiscal ¿sí? ¿por qué? porque ahora todas las personas estamos en la vista de nuestro gobierno porque ahora todos tenemos una identidad fiscal y todos tenemos que presentarnos para que él vea cuáles son nuestros movimientos y nuestras transacciones y eso es exactamente lo mismo está diciendo ¿sabes qué? necesito verte pero no necesito verte ni para engañarte ni para castigarte ni para estar viendo qué estás haciendo sino para que sepas y estés atento de lo que yo voy a hablar de ti porque si se has dado cuenta hemos estado hablando bendición 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 aún cuando en Génesis 28 lo inmediato anterior que había pasado es que el hombre ahora sí que Adán y habían pecado y salieron salieron del Edén pero en ese huequito que existe ahí Dios agarró tomó dos ovejas las mató para limpiar el pecado de Adán y Eva y los vistió con sus piernas ellos iban limpiecitos y por eso Génesis 1 28 empieza con luego Dios los bendijo les dijo luego Dios habló bien de ellos ¿por qué? porque ya había sucedido la redención como la redención de Jesús Dios ya había matado dos animales para cubrir el pecado de Adán y Eva y los había vestido con sus piernas para que no se les olvidara cuando habla en esta cita de Génesis 17 le está diciendo exactamente yo soy el Dios todopoderoso y necesito que camines a mi vista para que seas como yo porque el problema amados es que caminamos sin el entendimiento de quienes somos por favor acompáñenme a Salmos 82 6 aquí van a entender mucho más claro este qué es lo que Dios habla de nosotros cuando estamos pensando en caminar delante de Dios ¿sí? Nora tú tienes una reina bandera se sienta ahí a la mano ¿verdad? no me escucha bueno dice nada más lo que dice Salmos 82 6 dice yo digo tengo tengo valeria 60 a la mano si gusta por favor te lo leo es Salmos 82 6 sí dice yo dije vosotros sois dioses con de chica y todos vos y todos vuestros hijos y todos vosotros hijos del altísimo pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis dice que interesante lo que está diciendo gracias Julieta le está diciendo según la nueva traducción me dice yo digo ustedes son dioses son todos hijos del Dios Santísimo lo que está diciendo fíjese dice ustedes son dioses van a vivir una vida de gobierno sin embargo van a morir como hombres porque ese no es su lugar pero su vida tiene que ser como dioses como hijos del Dios Altísimo por eso habla Dios de dones espirituales el espíritu donde habita en el reino de los cielos y cuando Dios nos dice ustedes van a tener dones está hablando de dones del cielo está hablando de las mismas por eso Jesús vino y lo hemos repetido en todas estas clases Juan 14 12 ustedes harán las mismas cosas que yo hice y luego todavía las recalca y aún mayores ¿por qué? porque yo voy al Padre porque yo voy allá donde está aquel que está viendo su caminar para que sea perfeccionado esto no quiere decir que somos como como Bruce Todopoderoso de la película no está diciendo ustedes vienen a gobernar en misericordia ustedes vienen a gobernar en gracia ustedes vienen a expresar el poder que separa a las personas de la tierra y las integra a una vida de reino por mientras aún está en la tierra ustedes pueden entrar a la eternidad desde aquí y dejar de sufrir lo del día a día porque nosotros estamos aquí para cobernar y hay veces que se nos olvida y olvidamos el pelear aquello que nos corresponde ahorita que está tan de moda los Juegos de Tronos esta serie de HBO y hay una familia esta familia que los Tergarian que tenían dragones y ellos peleaban en trono porque les tocaba porque por herencia les tocaba se los quitaron y la Biblia nos dice a nosotros amados dice el reino de los cielos sufre violencia y solamente quienes los violentos lo arrebatan aquellos que dicen eso me toca a mí obviamente tengo que tener la condición y obviamente tengo que estar a la vista de Dios porque ahora sí que si nos sentamos como Adán en un lugar donde Dios no nos ve pues vamos a estar más que encuerados desnudos ¿no? y pensamos que no le podemos esconder a Dios entonces cuando estamos tomando esta palabra a mí me gusta mucho esta esta cita de Salmos 82 porque nos pone en una no nos pone en una situación de privilegio nos pone en una situación de conciencia Jesús caminaba en gobierno ¿sí? al grado que cuando alguien tocó su manto hubo una descarga de poder y de sanidad Pedro caminaba en una situación de gobierno y de conciencia de que estaba a la vista de Dios y dice que él caminaba y que las cosas que él no veía pasaban entre ellas que su sombra sanaba a los enfermos pero si no estuviera caminando sabiendo que iba delante de Dios y que el caminar delante de Dios lo hacía perfecto miren en el en el en el este libro de los hechos dice que fue Pedro predicó y se convirtieron más de tres mil personas y usted sabe que siempre que lo dice está hablando de tres mil hombres más sus esposas más sus hijos y si tomamos en cuenta que que en promedio eran cinco por familia pues estamos hablando de que quince mil personas llegaron a los pies de Cristo y fueron llenas del Espíritu Santo y cuando los llevaron al Sanedrín el Sanedrín reconoció que no eran personas preparadas en la palabra pero dice pero vieron que habían estado con Jesús o sea vieron que caminaban a los ojos del Dios Todopoderoso así como Dios le dio este le dijo Abraham camina adelante de mí y vas a ser perfecto camina adelante de mí y vas a gobernar camina adelante de mí y vas a funcionar como yo funciono y esto amados quita toda religiosidad de nuestras vidas porque lo único que tenemos que decir es como cuando la gente te pregunta ¿y tú cuánto vas? yo no podría dejar de orar si estoy todo el día conectado a la presencia de Dios y esto no significa decir gloria a Dios aleluya amén ¿no? esto significa saber que hay una voz constante que me aconseja y a la cual tengo que estar conectado ¿a poco no amados? ¿qué pasa el día que se va el internet? es más que no se vaya el internet los días que falla whatsapp nos sentimos frustrados porque no nos podemos conectar porque no podemos hablar con el mundo porque no podemos hacer negocios porque no podemos ver memes porque no podemos hacer chismes ¿no? pero no nos preocupamos cuando dejamos de estar a la vista del Señor y esto culturalmente es bien importante porque dice la palabra que el Señor aún cuida nuestro dormido es más el Señor dice ¿para qué me hablas? Salmo 139 4 si aún no abro mi boca y ya sabes lo que voy a decir eso decía David Salmo 139 y 18 despierto y sigues ahí o sea es alguien que vive en la conciencia de que está a los ojos de Dios y vive en constante gobierno ¿sí? vive en gobierno de sí mismo vive en gobierno de las circunstancias y vive en gobierno sobre las cosas que están a su alrededor ¿sí? eso es lo que significa este Salmo 82 6 ustedes son dioses ¿por qué? porque están enchufados con Dios ¿no? es como cuando un gobierno o un partido está tratando de afiliar adeptos ¿quiénes van a ser los primeros beneficiados si ese partido llega al gobierno? pues la gente que está afiliada con ellos ¿no? y lo vemos todos los días en las noticias ¿no? ahora sí piense esto porque aquí es donde vamos a empezar a darle la vuelta a esto en vez de que suene todo muy padre vamos a entender la justicia de Dios ¿sí? cuando nosotros estamos conectados a la conciencia de que hay un Dios que nos ve y que nos habla dejamos de ser víctimas de las circunstancias ¿sí? dejamos de ser víctimas de las personas a nuestro alrededor y Dios nos permite ver los corazones de las personas a nuestro alrededor hablábamos hace dos semanas nadie ama a quien no conoce ¿sí? y muchas veces hay personas que vienen y nos ofenden nos roban hablan mal de nosotros ¿qué sé yo? ¿no? y de repente nos ponemos como panteras y lo único que necesitaríamos hacer nosotros es verdaderamente voltear a ver a esas personas conocerlas y entender desde su corazón qué es lo que le pasa porque entonces va a pasar como le dijo Dios a Samuel vámonos a 1 Samuel 16 7 insisto yo les estoy hablando desde la nueva traducción viviente ustedes en su vida lo van a ver ¿sí? primera carta de Samuel capítulo 16 versículo 7 dice pero el señor le dijo a Samuel no juzgues por su apariencia o por su estatura porque yo lo he rechazado el señor no ve las cosas de la manera que tú las ves la gente juzga por las apariencias pero el señor mira el corazón ¿y qué quiere decir esto amados? si todo esto lo enlazamos con todas las citas que hemos estado viendo va a llegar un momento en el que nos vamos a enfrentar a las situaciones difíciles nos vamos a enfrentar a la gente tóxica ahora que está de moda la gente tóxica ¿no? y de repente el señor esa conexión ese caminar delante de Dios Dios nos va a hablar del corazón de esas personas y nos va a decir conócelo y hermano y entonces vamos a tener esa capacidad cuando dice Jesús ama a tus enemigos o sea no tenemos manera de amar a los enemigos yo me acuerdo que yo me reía mucho porque yo aprendí en vez de rayárselo a los que se me atravesaron en el tráfico les decía que Dios te bendiga porque tú sí lo necesitas ¿no? hasta que un día el señor me dijo oye ¿y no te has preguntado lo que yo veo y lo que yo opino de esas personas? y entonces me quedé y dije son personas que nunca más voy a volver a ver en mi vida pero cuando nosotros oramos por una persona lejos de estar duro y dale ¿sí? señor bendice a Efraín bendice a sus hijos bendice a su esposa no señor háblame de Efraín háblame de su esposa háblame de sus hijos mire Efraín y yo nos conocimos en un viaje de carretera un día yo tenía que viajar de la ciudad de México a Guadalajara y en una aplicación puse que tenía un lugar disponible y Efraín tuvo a bien reservarse el lugar y en esas cuatro horas de carretera nos hicimos amigos como si nos conociéramos de toda la vida ¿sí? ¿y sabe por qué? porque una de las cosas y lo tengo muy presente y lo digo con conocimiento y causa yo le decía al señor a quien subas déjame conocer me hice amigo de Efraín me hice amigo de su esposa ¿sí? y aunque no nos vemos mucho nos amamos como si nos viéramos a diario ¿o no Efraín? estamos ahí siempre ¿qué haces? ¿no? ¿por qué? porque ese momento de estar alguien delante de Dios y atreverse ahora escuchando a Dios para que nos nos muestre el corazón de las personas en ese momento podemos entender y amar a las personas y hacer conexiones eternas mire aquí está Lizania que Lizania vive en Los Ángeles yo Lizania la conozco como Dios a Job no como Job a Dios de oídas Lizania ha sido la mejor amiga de mi prima favorita desde ¿cuánto hace Lizania? desde que tenían como 15 años ¿no? algo así ella yo más chica exactamente tú como 5 ella como 15 algo así y fue bien interesante ha sido bien interesante porque yo toda mi vida he oído a Lizania y de Lizania y Lizania y el año pasado amados pasó algo terrible hace justo un año la semana pasada hizo un año se murió mi prima favorita y la mejor amiga de Lizania y entre tanto y tanto yo me dormía y creo que he llorado ni siquiera cuando mi papá murió lloré tanto como 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 lloré cuando murió mi prima y en ese entonces mi mamá y mis tías iban llegando y Lizania fue a mitad de la noche a recogerlas al aeropuerto pero fue tanto el que Lizania estaba preocupada por mi familia y por mí y yo estaba preocupado por Lizania y por su familia porque ellos también su tío era el esposo de mi prima que nos conocimos y nos hablamos como si nos conociéramos de toda la vida y cuando me ha tocado que cuando oro por ellos oro con autoridad porque conozco su corazón porque vivo en esa conciencia de que estoy delante de Dios y que Dios me habla primero en su corazón y puedo hablar con amor Dios le dijo a Samuel no nos juzgues por su apariencia dijo yo veo el corazón y esto es lo que Dios dice cuando nosotros nos atrevemos a estar constantemente enchufados en el wifi del reino de los cientos hablábamos menos escuchamos más y el mejor resultado es amor pero amor tangible y está Karol también nos amamos muchísimo yo amo a Karol muchísimo es la única mujer que ha logrado que yo me embarre cosas en la cara cuando yo no uso ni crema pero ella me ve y conoce también lo que estoy pasando Julieta se ríe porque Julieta me ha tratado de embarrar toda la vida de mil cosas y Karol cada vez que me habla ni siquiera me pregunta te voy a dejar no sé qué no sé qué y nos llamamos y cada vez que hablamos que no es mucho ¿verdad Karol? y cada vez que nos hablamos tenemos las palabras exactas porque estamos conectados bajo el mismo Dios y nos disfrutamos como si nos diéramos a diario estamos hablando desde un pueblo que le dijo señor no te vayas de mí porque tu presencia es la que me hace diferente porque estoy conectado a ti estamos hablando de un Dios que le habla a un Abraham y le dice vas a caminar delante de mí para que vivas enchufado le está hablando de un hombre estamos hablando de hombres y mujeres que fueron creados para gobernar sobre toda circunstancia ¿sí? y estamos hablando de un Dios que nos habla para ver el corazón de las personas ¿para qué? para que podamos tener el efecto de Dios le voy a compartir algo y estoy muy impresionado me invitaron a predicar este fin de semana en Chihuahua y me invitó a predicar un amigo con un pastor que es muy mi amigo y que tengo toda la confianza pero precisamente porque existe esa confianza tenía yo más temor que nunca porque dije este cuate está poniendo en mis manos al pueblo que Dios le delegó y es un pueblo al que no conozco porque no conozco su iglesia pero me ha hablado tanto de él ayer en la mañana iba en la carretera y me tuve que parar dos veces porque tenía una diarrea de esas que dicen santas pero no es cierto era del diablo se lo prometió horrible pero cuando llegué a esa iglesia y cuando entendí que lo que yo iba a decir ahí no tiene nada que ver con René y Semana sino que tenía que ver con lo que Dios iba a hablar a esas personas empezamos el servicio a las once de la mañana eran las dos y media de la tarde y la gente no se quería ir porque tuvimos ese encuentro del corazón Dios estaba derramando poder en la vida de esas personas mire le voy a dar un testimonio y se lo pido esto queda entre nosotros pero hay veces que Dios nos sorprende porque hay veces que nosotros no entendemos lo que pasa en el corazón de las personas yo me subí todavía alabamos prediqué ministramos oramos por las personas y me dicen pastor por favor despide a la gente y le digo órale y me subo y el señor me pone así como foco a un hombre y le digo pon mucha atención y este sí claro que sí Lissania no te preocupes y este y me dice le digo pon mucha atención y le digo mira tus manos específicamente se van a poner sobre las manos sobre los hombros de varones que sus mujeres no pueden tener hijos y cuando tú pongas sus manos y ellos pongan sus manos sobre sus mujeres vas a desatar dientes para que fructifique y cuando lo dije amados lo dije con mucho temor pero había algo dentro de mí que era así como que si lo estuvieran meditando no lo podía dejar de decir y de repente dije lo impensable dije hay un vientre de una mujer de 50 años que ya dejó el uso de las mujeres y vas a desatar vida sobre y cuando lo dije créanme créanme amados se me frunció todo lo que se me podía frunciar yo estaba o sea estaba apanicado apanicado estaba les pedimos el servicio una familia nos invitó a comer yo iba serio 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 porque dije es muy delicado lo que acabo de decir ¿por qué? porque no conozco esta gente terminamos de comer y el varón que nos invitó a comer dice pastor tengo que decir algo ¿qué pasó? me dijo el día de hoy usted dijo esto y sabe qué mi mujer y yo estamos orando y mi mujer es el vientre de 50 años nosotros acabamos de poner una recámara para bebés la acabamos de decorar y acabamos de declarar en fe que vamos a tener hijos amados yo lloraba como como niño pero cuando dije el señor ve los corazones y nuestro papel es establecer gobierno yo no conocía ni las situaciones ni conocía a las personas pero sabía que tenía que declararlo y lo dije alto y claro y había personas que estaban haciendo algo con una ilusión y Dios llegó y estableció gobierno sobre esta y justo acaban de hacer un hecho y justo viene Dios y confirma con gobierno lo que está pasando ¿tiene sentido lo que les estoy diciendo? y no me jato porque sigo con temor y le digo al señor cuídame pero cuando entiendo esto que estoy predicando esto que estoy enseñándoles esto entiendo que Dios vio el corazón y está usando a alguien que se está atreviendo a caminar delante de Dios y a decir lo que Dios dijo porque yo no lo tenía planeado ni me lo imaginaba yo no soy una de las personas hay muchos que me conocen yo no soy de las personas que me gusta ni ministrar ni profetizar y venía en la carretera y el señor me dijo vas a ministrar y vas a profetizar y cuando llego a la iglesia me dice el pastor tienes toda la libertad de ministrar y profetizar y decir hay veces amados que nos atrevemos a desconectarnos pero es nuestro papel es nuestro papel el caminar delante de Dios y captar de perfección para que podamos conocer el corazón de la gente primera de Pedro 1.16 por favor se nos está pasando el tiempo sin ir a frotar rápido primera de Pedro 1.16 de acuerdo a la nueva traducción viviente dice pues las escrituras dicen sean santos porque yo soy santo y se lo quiero explicar miren una de las cosas que más disfruto para ir a visitar son los planetarios son estos estas bóvedas en donde se hacen proyecciones del universo y cada vez que terminamos nos explican no conocemos no conocemos ni una milésima parte del universo es impresionante es asombroso todo lo que hay allá afuera y cuando vemos todo eso amados se antoje imposible que no haya vida en otros planetas y sabe que si hay vida o no hay vida en otros planetas sabe que no es importante sabe que es importante que nosotros somos el único planeta y el único pueblo por el cual Dios dio a su único hijo por salvación eso es santidad tener la opción de haber Dios puede agarrar así con una uña y acabar con el planeta y dice ¿sabes qué? no yo decidí amarlos y Dios está diciendo así como yo tengo millones de opciones y sigo apostando por ustedes porque vi mi vida la vida de mi hijo por ustedes esa misma capacidad se las doy a ustedes eso es santidad está diciendo de todas las opciones que tienes tú tienes la capacidad por eso dice en Génesis 1.26 creemos a los hombres a nuestra imagen para que sean como nosotros para que puedan decidir por eso la palabra habla tanto del dominio propio ¿sí? y el dominio propio se diferencia del demonio propio más de una letra el demonio propio tiene opciones el dominio propio tiene decisiones y la santidad es una decisión y cuando caminamos delante de Dios no es una limitante amados es la decisión de adoptar la esencia de Dios y de mantener nuestro oído abierto para mantenernos en gobierno estamos hablando de cultura y el problema amados es que muchas veces no queremos gobernar porque aunque queremos que nos caiga en el cielo no estamos dispuestos a adoptar es como cuando dicen pues ya te he caído el saco pues póntelo ¿no? ya te he caído el saco pues póntelo y es aquí amados donde empezamos a entender cómo 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 funciona el rey mire si nos regresamos a Génesis en el capítulo 39 en el versículo 9 estamos viendo a José ¿no? José era un niño privilegiado era el consentido de Jacob era el único que había conocido verdaderamente al Dios que conoció a Jacob él conocía cara a cara al Dios con el que Jacob peleó y un día llega Dios y como lo ve caminando delante de él le habla y le da unos sueños y le dice esto es lo que yo quiero para ti y esto es lo que tiene que gobernar tu vida y después de eso amados llegan sus hermanos lo echan a un pozo lo desnudan lo venden como esclavo llega a casa de Potifar ¿no? y la esposa Potifar lo ve y este chavo podría haber dicho lo que usted y yo diríamos normalmente no pues ya una de cal por las que van de arena ¿no? ya me toca y entonces viene la mujer de Potifar y le dice mucha tela con la del Puebla y aquí le dice nadie tiene más autoridad que yo dice era esclavo había perdido su libertad vivía bajo las consecuencias de los actos de sus hermanos y dice nadie tiene más autoridad que yo ¿se da cuenta usted? es esclavo y dice nadie tiene más autoridad que yo ¿de qué? de mi corazón dice el señor Potifar no me ha negado nada con excepción de usted porque es su esposa ¿cómo podría yo cometer semejante maldad? sería un gran pecado contra Dios pero fíjese nada más esto es lo mismo que dice el hijo pródigo he pecado contra el cielo y he pecado contra ti está diciendo estoy si yo dejo de escuchar a Dios que me dé porque camino delante de él porque dice dice aquí José nadie tiene más autoridad que yo quiere decir nadie tiene más dominio propio que yo este es el tiempo que me toca pasar pero aquí en donde estoy tengo contentamiento porque la voz constante de Dios frente al que camino me habla y me recuerda quien soy él tenía una cultura semejante a Dios tiene sentido lo que le estoy diciendo por eso dice si yo dejo si yo me desenchufo entonces pecaría contra Dios como se desenchufó el hijo pródigo y cuando se dio cuenta llegó y me dijo el padre he pecado contra el cielo y he pecado contra él si se da cuenta por eso vemos tantas similitudes y vemos tantos símbolos en la vida pero me fascina de sobremanera ver como un hombre dice nadie tiene más autoridad que yo y muchas veces lo queremos ver nada más en lo terrenal porque era el esclavo consentido de Potifar no le está diciendo nadie tiene más autoridad que yo sobre quién sobre mí mismo porque la que no se podía gobernar era la mujer de Potifar ella era la que no se podía gobernar él me dice aquí estamos tú y yo y tú eres la que no te puedes gobernar yo tengo autoridad esa autoridad que me habla el cielo todo el tiempo cuando hablamos le sean santos como dice oye Dios le habló a José y le dio una visión y su santidad se basaba en la autoridad que Dios le dio en su sueño le dijo no le dijo Egipto le dijo tú gobiernas y todos se van a rodear de la pepe ¿y cuándo? siempre en casa de Potifar todos los esclavos se arrodillaban delante de José en la cárcel todos se arrodillaban delante de José es más José tenía las llaves de la cárcel y él podría haber dicho esto es injusto yo no hice nada yo me voy pero ¿sabe qué? nadie tenía más autoridad sobre su propio corazón de José ¿a causa de qué? de la voz que escuchaba constantemente y de saber estaba en la mirada de Dios así como Dios le dijo a Abraham camina delante de mí y sé perfecto y la palabra y la promesa de Dios en la vida de José nunca se dejó de cumplir desde el primer día y hay veces que nosotros pensamos que José vivía en desventura él no vivía en desventura él vivía en gobierno porque caminaba delante de él ¿tiene sentido lo que le estoy diciendo? cuando dice ahora sí en Lucas 15 en el versículo 18 en el versículo 20 decía el hijo pródigo volveré a la casa de mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y he pecado contra ti y luego fíjese lo que dice ya no soy digno de que me manden de que me llamen tu hijo te ruego que me contrates como Cornelio le está diciendo señor ponme delante de ti y obsérvame cuando camino entonces regresó a la casa de su padre y fíjese lo que dice y cuando todavía estaba lejos su padre lo vio llegar y lleno de amor y de compasión corrió a su hijo y lo abrazó ¿por qué? porque se habían enchufado de nuevo y estaban en la misma red del wifi el hijo desde allá donde estaba estaba caminando delante del padre y había tomado gobierno y ahora el hijo estaba en la misma condición que José nadie tiene más autoridad que yo ¿sí? ahora fin otro ejemplo de lo mismo primera vez al 9 24 versículo 6 capítulo versículo capítulo 24 versículos 6 y 7 ¿no? está David perseguido por Saúl que lo quería matar porque le tenía envidia ¿no? y David tuvo la oportunidad de matar a Saúl y vienen sus guerreros sus valientes y le dicen mira aquí está y todavía le corta un pedazo del manto y luego dice David el señor sabe que no debería haber hecho que no le debería hecho esto a mi señor y rey dijo a sus hombres que el señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor y rey y atacar al ungido de Dios porque el señor mismo lo ha elegido entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl Saúl digo David era una víctima de las circunstancias pero David estaba en la misma situación que José y que el hijo probable nadie tiene más autoridad que yo porque estoy a la vista de Dios por eso dice la palabra que David tenía un corazón conforme al de Dios porque su corazón estaba expuesto a la mirada de Dios todo el tiempo si ustedes se fijan amados hay veces que nos vamos a dar cuenta que podemos vivir una vida espectacular en medio de las circunstancias y como dice la canción vamos a tener paz en medio de la tormenta pero porque tenemos autoridad sobre nuestro corazón sobre nuestras circunstancias sobre nuestras familias sobre nuestros trabajos sobre nuestras finanzas sí porque ahora sí Dios le habla a Abraham y fíjese aquí está y esto me impacta mucho Génesis 12 2 haré de ti una gran nación te bendeciré te haré famoso y serás bendición a otros y le voy a poner el ejemplo más claro de lo que significa esto relacionado con la autoridad que tenía José en el momento que nosotros adoptamos Génesis 12 2 todas las todas las oraciones que terminan en me se acaban bendice me ponme dame quítame proveeme háblame enséñame porque piensa en esto así como pensó así como lo entendió José así como lo entendió el hijo pródigo así como lo entendió David nadie tiene más autoridad que yo le dijo Dios Abraham nadie va a tener más autoridad que tú y cuando tengas autoridad que es lo primero que te voy a dar un pueblo y cuando tengas un pueblo y quiere decir que dejes de vivir para ti y vivas para ese pueblo entonces te bendeciré y cuando seas bendito la gente te va a voltear a ver a causa de la autoridad y a causa de lo que yo hable de ti y después dice y serás bendición para otros le voy a explicar cómo funciona esto estoy seguro que todos nosotros hemos escuchado el término fuck esa palabra gringa que la toman como una maldición usted sabe de dónde viene el término fuck fíjese en la época del medievo había un castillo alrededor de ese castillo había un pueblo y alrededor de ese pueblo había una muralla y el rey gobernaba sobre todas esas personas y sobre los campos que había alrededor y la responsabilidad del rey era cuidar a esas personas alimentar esas personas asegurar que esas personas fueran prósperas y gobernaba con lo que había fuera de las murallas para alimentar a los que estaban adentro el problema con vivir en un castillo y una ciudad amurallada es que el espacio es limitado entonces para casarse había que tener permiso del rey y para tener relaciones íntimas con sus esposas tenía que haber un permiso del rey y ¿sabe por qué? porque si había una explosión demográfica dentro de las murallas pues ya no iba a poder el rey servir a su pueblo ya no había servicios sanitarios ya no había comida suficiente y ya no había espacio entonces yo me caso y quiero tener relaciones con mi esposa y voy delante del rey y le digo oye voy a tener relaciones y en esos entonces no había métodos anticonceptivos entonces el rey tenía que hacer cuentas y decir ¿qué pasa si estos embarazan? y si el rey estaba de acuerdo en que yo tuviera relaciones con mi esposa me daba una carta y esa carta decía fuck fornication under consentment of the king fornicación bajo el consentimiento del rey quiere decir el rey está consciente de que lo que pase en la intimidad puede afectar a todo un pueblo cuando entendemos génesis 12 2 haré de ti una gran nación te bendeciré y te haré famoso y serás de bendición para otros eso está diciendo nosotros no podemos llegar y decirle a la gente cosas bonitas ni le podemos decir ay voy a orar por ti para que el señor te bendizca no no tenemos que escuchar al rey para que el rey nos dé la autoridad y yo sé que no lo malentiende usted pero que nos dé el fuck para que la gente prospere para que la gente se multiplique por eso la oración tiene que ver más con el ir delante de Dios y escuchar que ir delante de Dios y hablar como verólicos ¿tiene sentido? ahora bien ¿por qué escuchamos a Dios? porque caminamos delante de Él y somos perfeccionados por su voz constante esa es nuestra cultura esa es nuestra cultura como hijos de Dios tenemos que aprender por eso el espíritu gobierna el alma y el alma gobierna al cuerpo el espíritu lo sabe y si usted se da cuenta desde el Nuevo Testamento hasta el desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento lo único que Dios hace es hablar y en la cultura que tenemos el día de hoy lo único que no hacemos es escuchar estamos vivimos de una manera contraria y tenemos que pensar todos los días como José nadie tiene más autoridad que yo ¿por qué? porque camino delante de Dios porque escucho su voz y soy perfeccionado por mientras me muevo hacia adelante ahora entendemos a Josué en la tercera parte de Josué 1.8 dice solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas porque está diciendo primero escuchas y luego actúas Salmos 1.3 en la cuarta parte del versículo 3 y prosperarán en todo lo que hacen ¿por qué? porque primero escuchan y luego actúan y el gobierno está en todo lo que hacen Salmos 23 6 en la primera parte ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán ¿por qué me siguen? porque yo camino delante de ti y tú hablas delante de mí y las bendiciones me alcanzan se da cuenta cómo todo tiene un sentido y eso es parte de algo que tenemos que adoptar como cultura tenemos que vivir una cultura con la conciencia de estar delante de Dios de caminar delante de Dios de sentirnos a la vista de Dios y de vivir en autoridad como vivía José ahora sí cuando nosotros escuchamos a Dios y Dios nos habla del corazón de la gente y nos atrevemos a amar a las personas por medio de lo que escuchamos de Dios se cumple lo que dice Lucas 6.38 Lucas 6.38 de acuerdo a la nueva traducción viviente dice ven y recibirán pero no le van a dar a cualquiera le van a dar a aquel que Dios nos hable y le van a dar lo que Dios nos diga imagínense que llega una familia del 18 y verán delante del rey y le dice queremos fornicar porque queremos tener otro hijo pues qué le va a decir Dios o qué le va a decir el rey pues no compadre espérate primero tengo que darte un mejor trabajo primero tengo que darte una mejor casa una casa más grande primero tengo que darte herramientas y tengo que asegurar que tus hijos vean a la escuela antes de darte otro hijo Dios no le está diciendo que no el rey no le está diciendo que no le está dando lo que necesita para que la bendición quepa por eso dice Lucas 6.38 den y recibirán y lo que den les será devuelto y luego me gusta esta versión porque dice completo apretado sacudido para que haya lugar para más desbordante y derramado sobre el regazo la cantidad que den determinada la cantidad que recibirán acá dice la cantidad que dediquen de tiempo a escuchar para bendecir a las personas será la determinante para la cantidad de bendición que reciban en sus vidas miren a mí me gusta mucho el ejemplo de los médicos es raro el médico que no es próspero pero ningún médico y aquí está René que no me puede negar un médico lo primero que tiene que hacer es escuchar primero al paciente luego los análisis luego los estudios y el día que da una solución su solución va dirigida a la salud y a cambio de eso es raro que un médico no sea próspero porque respeta el orden del reino de los cielos porque ¿qué pasaría si un médico me dice tómate un aspirina? sería negligente ¿qué pasaría si un médico atendiera más personas de las que tiene capacidad y había un momento en el que se saturaría y empezaría a perder vidas y lejos de fructificarse y multiplicarse estaría reduciéndose y estaría perdiendo autoridad miren a mí me pasó como saben ustedes me entró una infección al pie estuve a punto de perder el pie y un doctor me habla un día y me dice ¿sabes qué? te voy a amputar la mitad del pie ¿no? yo le hablé incluso a René y le dije mira me me dieron este y este es el diagnóstico y obviamente René estaba muy limitado porque estaba a miles de kilómetros de distancia y voy con otro médico especialista con un anxiólogo y lo primero que hace es escucharme lo segundo que hace es revisar todos los yo llevaba estudios de sangre de orina de todo estaba llevaba tomografías llevaba tomografías y después se puso a observar mi pie y cuando observó mi pie me dijo el que te quiera cortar el pie es un carnicero me dijo porque si no hubiera visto yo la circulación que tiene tu pie me puso un un este es como un que se me acaba de ir el nombre es como una pues es que prende el volumen porque no te oigo tocar yo Doppler un Doppler que es como una sonografía pero de sonido y entonces y eso mide los pulsos de la sangre y le decía es que tú tienes circulación en tu pie como si no tuvieras diabetes y como si no tuvieras enfermo me dijo nadie puede decir que tus huesos están pudiendo con esta circulación me dice los huesos podridos contaminarían todo tu pie y sabe que ese día después de que se tomó más de tres horas en escucharme en analizar todo lo que le llevé y en hacer su propia investigación ese día empecé de su vida y ese día pude recuperar mi piel y más bien conservar mi piel esto es lo que está diciendo ten y recibir hay veces que ¿qué necesita la gente de nosotros? tiempo oído ¿para qué? para que podamos establecer gobierno y podamos decir como José nadie tiene más autoridad que yo se fija como lo físico tipifica lo espiritual y hay veces que como cristianos somos bien prontos para hablar y somos bien orgullosos y queremos estamos escuchando a las personas y todavía no termina de decirlo y ya estamos pensando en qué contestarle y se nos olvida que estamos delante de Dios y que el que nos va a permitir conocer el corazón de las personas es Dios y que cuando las conozcamos y las amemos podremos hablarles de parte de Dios antes no ahora sí fíjense lo que hace alguien y me encanta porque de autonomía 28 nos va a decir el versículo 12 todas las partes que dice cuando escuches a tu Dios y me hagas caso y dice específicamente el 12 el Señor o sea primero primero pon la condición cuando me escuches y cuando me obedezcas o sea cuando estés delante de mí y mi voz sea más importante que lo que ves dice entonces el Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde fin desde fin a fin tabletes oro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo y mire cómo lo encorona tú prestarás a muchas naciones pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestar esto es amados para aquellos que están pasando por etapas económicas difíciles dice el Señor cuando escuches a tu Dios y cuando lo obedezcas llegarán lluvias bendecirá tu trabajo y dice y vas a tener tanto como para prestar y corrige corrige en la palabra incluso habla de prestar y no cobrar así que prestado es dado y olvidado entonces está diciendo el Señor cuando escuches cuando vayas delante de Dios y escuches a Dios para la derecha para la izquierda cállate escucha y obedezcas serás como José lleno de autoridad y tendrás tanto tiempo sabiduría amor dinero salud al grado que tendrás para prestarles a otros y nunca tendrás necesidad de que te prestar se fija como todo esto es algo que viene consecutivo de lo anterior cuando viene como consecutivo entendemos que el Espíritu de Dios nos está hablando lo único por lo que batallamos es porque nos hemos olvidado de la esencia de Dios y ahora amados tiene todo el sentido si regresamos a la cita de Éxodo 33-16 como se sabrá que me miras con agrado pues donde me vas a mirar pues porque voy delante de ti a mí y a tu pueblo primero yo que voy delante de ti y a tu pueblo que va detrás de mí si no vienes con nosotros pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los pueblos de la tierra ahora si entendemos esto amados podemos identificar exactamente en dónde tenemos que transformar nuestra cultura con actos racionales desde levantarnos y saber que él está detrás de nosotros y que nos está viendo caminar y que no podemos aplicar la de David diciendo que el bien y el favor de Dios nos perseguirá si no nos movemos y cómo nos movemos pues caminando delante de Dios una y otra y otra y otra vez y esto es un acto de conciencia y lo que les quiero dejar de tarea el día de hoy amados es toda esta semana meditar en las palabras de José nadie tiene más autoridad que yo y nuestra oración será señora enséñame cómo tengo autoridad enséñame cómo me das autoridad enséñame cómo podré ser santo y posicionémonos delante de Dios hasta que seamos perfeccionados por completo amén alguien tiene dudas preguntas comentarios hombre esta clase me cae un gorro aquí nadie dice a ver Sheila o no sé si es Sheila o Kevin o quieres René otra vez yo ¿qué pasó Kevin? hace rato mencionabas nada más déjame me encuentro Axel que en el día tenemos un Dios que es una columna de humo así es y en la noche una columna de fuego ¿a qué te refieres con esto? Dios se presentaba físicamente cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto Dios se manifestó durante 40 años durante el día él estaba físicamente como una columna de humo durante el día y durante la noche era una columna de fuego ¿y sabes por qué hacía eso? porque ahora sí que todos los pueblos que estaban alrededor no se atrevieron a acercarse a ellos porque veían que su Dios iba con ellos ¿tiene sentido eso? sí ahora sí cuando nosotros entendemos que fuimos llamados a dar frutos la palabra dice por sus frutos los conoceréis quiere decir el efecto de Dios tiene que ser tan evidente en nosotros como si caminara delante de nosotros una columna de humo o una columna de fuego y la gente va a tener temor del Dios que va con nosotros ¿alguien más? pues voy a aprovechar yo dale 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 Digo ahora sí que tomando la línea de lo ahora sí que Dios habla a cada uno de lo personal ¿no? de lo que estamos tratando la sesión anterior y esta que nos ha marcado mucho la santidad la vez pasada pues nos habló de ponernos las sandalias ¿no? el zapato correcto para poder caminar y en esta me queda yo me quedo con eso de ser santos como yo soy santo digo empezando por eso este ¿cómo voy a obtener lo que sigue? hablando de la bendición y demás si no estoy caminando en ese principio creo que para mí en este caso es el el A del abecedario para poder continuar con las demás pues con las demás letras ¿no? y poder obtener todo lo que más sigue que si aún así siendo porque nadie caminamos en santidad eso nos queda claro que somos santos es una cosa caminar en santidad nadie lo vamos a lograr y somos santos pues porque hemos sido escogidos pero si la palabra dice ser santos como yo soy santo es porque es un proceso de limpieza como hablabas ahorita ¿no? de llevarnos hasta el final como dice hasta que venga el Señor seremos perfeccionados en espíritu alma y cuerpo pero es un proceso a lo largo de nosotros y decías tú es una decisión claro claro que es una decisión como fue en su momento José como que decidió no pecar porque fue un acto de decisión de valentía de decir no puedo hacerlo y a lo mejor quisiera hacerlo ¿no? pues a lo mejor estaba de de Bomberi pues él no José no era un nuco estaba completo y estaba en sus cinco sentidos y en sus todas sus sensaciones pero fue una decisión de no pecar y recordaba yo una meditación que tuve hace varios años que hablaba acerca del libre albedrío yo creo que parte de sacrificar la carne y de negarnos a nosotros mismos es eso negarme a mi libre albedrío o sea puedo hacer muchas cosas y a lo mejor no estoy pecando contra Dios porque es parte de un libre albedrío ¿no? pero es sacrificar muchas veces mi libre albedrío porque como dice muchas cosas me son lícitas pero no todas me convienen no es fácil como lo vimos la vez pasada caminar en esas sandalias pero este caminar contra corriente obviamente no pero yo creo que el tiempo se acerca estamos viviendo tiempos bien bien peligrosos y cada día todo esto se desmorona empezando por por el núcleo familiar la iglesia se está desmoronando mucho y y hay pocos valientes que de verdad llevan el estandarte del evangelio como tal y pues me quedo con eso ser santos como yo soy santo y mira acabas de decir algo que se me olvidó decir a mí y que tiene todo el sentido la semana pasada hablábamos del calzado antes de caminar nos pusieron en el calzado y hablábamos de que el padre le dio al hijo pródigo un calzado y el calzado es símbolo del estilo de vida sin calzado no podemos caminar esta semana Dios Dios nos está hablando de caminar delante de mí ¿con qué? con el calzado que te di primero ¿no? y entonces hace sentido que empecemos a tener esa conciencia de que tenemos algo que no merecemos que es un estilo de vida y el estilo de vida no es algo que tenemos que esforzarnos por desarrollar sino es un estilo de vida que nos fue dado por gracia y cómo lo conservamos a través de escuchar y de perseverar en la en la en la voz de Dios para poder mantenernos en santidad y como bien dice Julieta es un proceso pero muchas veces ustedes y yo nos colgamos en decir estoy en un proceso y eso nos sirve para estancarnos pero esto no esto es un proceso en donde todos los días tenemos más autoridad sobre nosotros mismos sobre el reino sobre las circunstancias y de eso habla la perfección cada vez somos más perfeccionados y cada día nos parecemos más a él a causa ¿sí? a causa del espíritu que habita en nosotros dígame Iris oye René ahorita estoy de acuerdo con todo eso pero yo también creo que una de las cosas que tuvo José para tener ese pues esa fortaleza porque en realidad era una fortaleza que Dios le daba era haberle creído a Dios no creer en Dios haberle creído él creía en esa promesa en ese sueño que le dio y él se aferró de tal manera en la que aunque él tuviera por ejemplo las llaves de la prisión él no quería huir para ser perseguido de esa manera porque él sabía que no debía y que Dios le tenía un sueño y una promesa que Dios le iba a cumplir yo creo que nosotros tenemos que caminar con ese calzado y en esa santidad fortaleciéndonos en todas las promesas que Dios nos ha dado por medio de su palabra para que podamos ser fuertes y poder tener esa gobernarnos este a nosotros en nuestro dominio propio exactamente lo que acabas de decir pero fíjate no es que José estuviera esperando que se cumpliera la promesa de Dios en José se cumplió todo el tiempo a diferentes niveles que es lo que hablaba ahorita Julieta Dios le prometió a José que iba a gobernar si así es cualquier circunstancia estuvo gobernando exactamente gobernó en la casa de Potifar gobernó en la cárcel y gobernó en Egipto y hay veces que nosotros estamos esperando que la promesa de Dios sea como un Big Bang una gran explosión y lo que están diciendo aquí o lo que estamos aprendiendo es no Dios nos va a llevar porque dice la palabra misma que Dios no nos dará una carga más grande que la que podremos llevar y aún la bendición puede llegar a ser una carga si no estamos preparados para recibir dale sí mira perdón perdón no adelante sigue adelante ok este a mí se me hace muy interesante de acuerdo a la autoridad que como gobernaba José y conforme vamos creciendo verdad en conocimiento y palabra de Dios y en la presencia este en búsqueda de él Dios nos va revistiendo nos va nos va invistiendo verdad ya como decíamos ahorita los el calzado este nuestra armadura el conocimiento la unción que Dios nos va dando entonces como como Dios fue dándole a José y creciendo este en autoridad entonces cada vez más de tal forma que que era el alto mando o sea y sobre sobre aún cuando se acercaron sus hermanos no este él ya tenía una autoridad de tal forma que no lo reconocían entonces verdad y que era él así como un egipcio egipcio no entonces pero pero ellos no lo reconocían entonces hay gente que a nosotros que conocíamos de antes o nuestra propia familia y nos dice tú ya no eres como antes tú ya no eres igual que nosotros entonces este si vamos cambiando la santidad de Dios está en nosotros y nos va transformando verdad poco a poco claro que cada día pues nos tropezamos y como el hijo pródigo no y señor cada día he pecado contra el cielo contra ti me arrepiento y te pido perdón pero pero somos siendo transformados y revestidos en autoridad de Dios por eso ahorita lo que tú decías de de cuando oraste por esa persona bueno este fuiste un instrumento del señor en autoridad Dios te puso te pones sobre naciones y reinos entonces el señor te puso a ti en un lugar de autoridad pero bajo la unción del espíritu santo fue el que te llevó el señor verdad bajo la unción a dar esa a soltar esa palabra y con temor y temblor porque lo estás haciendo con la mente y con el corazón pero en el espíritu lo estás soltaste esa palabra no entonces y será cumplida en el nombre de Cristo Jesús por fe lo declaramos en nuestras vidas y en la de ese vientre de 50 años entonces vamos siendo renovados nuestra mente a la mente de Cristo no andamos como los demás o sea la gente te ve y te dice es que algo hay en ti diferente tú no eres como antes entonces aún nuestra familia entonces como como pasamos hasta desapercibidos del mundo y porque vea y tomamos autoridad y gobierno que que al ser obedientes al conocer su palabra este al hacerle caso yo a Dios de lo que dice su palabra entonces voy siendo bendecida cada día por 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 escuchar escuchar su voz verdad bueno eso es mi comentario no y muy valido y mira es que aquí es en donde se donde se materializa esa palabra que dice si en lo poco fueres fiel sobre lo mucho que te pondré está diciendo si gobiernas desde que te ponen en el gobierno chiquito vas a seguir creciendo porque necesitas experiencia para gobernar en lo grande o sea esto se materializa le está diciendo vive en gobierno y por eso les pongo les he hecho tanto hincapié en esta frase que dijo José dijo nadie tiene más autoridad que yo porque cada día tengo más autoridad ahorita tengo toda esta autoridad y mañana voy a tener toda esta pero nunca nadie más tiene más autoridad que yo porque cada vez crezco más en la autoridad cada vez me gobierno más yo a mí y cada vez a través de ese gobierno que tengo en mí el Espíritu Santo puede fluir Julieta ibas a decir algo ya si lo que comentaba ahorita Karol que igual y José sabía el propósito realmente no lo sabía no lo sabía hasta que encontró a sus hermanos y supo todo y yo dijo este ahora sé por qué Dios permitió esto realmente todo lo que pasó José las cosas cañón que tuvo que pasar del proceso no lo entendió pero había en algo en él era convicción de quién era Dios aunque guardaba resentimiento aunque guardaba muchas veces se confunde el odio con el sentir de estoy sentido por lo que me hicieron y sí puede provocar eso pero realmente él no sabía el propósito de Dios hasta que llegó a ese momento y creo que todos estamos así en muchas situaciones no sabemos el propósito de Dios y por lo que estamos pasando hasta que lleguemos a la punta final de ese propósito no es que no hubiera el propósito lo que no había visto era el desenlace porque el propósito era gobernar y él gobernó ah no sí en eso estoy de acuerdo pero tampoco perseguía el gobierno ahora sí que le llegó por lo que era en esencia a ese punto quiero ir ese es el tema fíjate y eso es lo padre nosotros en la fe hemos aprendido a ver el mañana y la fe nos debería poner en el hoy porque yo me puedo estar muriendo el día de hoy Dios sigue sentado en su trono sigue gobernando y sigue habiendo voz entonces la pregunta es hoy en dónde estoy y hoy como gobierno y hoy como me muevo alrededor de la voz de Dios porque el desenlace no va a suceder si el propósito no se cumple hoy el propósito se tiene que cumplir hoy mañana pasado y es progresivo y con esto no estoy anulando nada sino que estoy diciendo es que hay veces que nos sentamos tanto a ver a esperar el mañana de a ver qué va a pasar y por eso no llega porque no estamos ejerciendo nuestro papel hoy en dónde en la circunstancia en la que estoy hoy mira a mí me encanta este Carol este su marido trabaja afuera y cuando cuando empezamos a tener una relación Joel su esposo Carlos y yo están en una situación muy difícil porque no tenía trabajo pero una de las cosas que a mí me encanta es que Joel sus hijos son adoradores y él se enfocó nos conocimos ya bien bien en la boda de sus hijos me tocó ministrar la boda de su hija y una de las cosas es que por ningún motivo dejaron de adorar a Dios ni hacer nada de eso y el día de hoy Joel estuvo que un año y medio en Riviera Maya ahora lo mandaron de otro lado de estar en Ensenada en el aeropuerto de Tijuana y Dios no dejase porque ahora sí porque Joel a donde va está adorando está sirviendo está buscando y el gran día en el que todos van a estar juntos ese es el desenlace pero el propósito se cumple todos los días y eso es algo que en lo evidente puedo celebrar mucho de la vida de los Rodríguez perdón Julieta ahora sí termino ah sí perdón bueno el punto que iba era ya está ya está pero ahí voy ah ya ya volviendo al tema o sea era la esencia de José lo que lo hacía caminar de esa manera o sea en una integridad porque decía ¿cómo crees que voy a pecar contra Dios? o sea su temor su temor era pecar contra Dios ni era perder la autoridad ni era perder el reino ni era perder la posición porque eso era un plus por como era su corazón para con Dios entonces ¿qué le importaba? pecar contra Dios ahora decía René es una cuestión de decisión cada uno de nosotros y me recuerdo esta palabra les voy a leer la versión nueva versión internacional de segunda de Corintios 2 11 dice ahora bien Dios nos ha revelado esto por medio de su espíritu pues el espíritu lo examina todo hablando del espíritu de Dios dice hasta las profundidades de Dios en efecto ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? así mismo nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu que está en Dios bien que sabemos el corazón el corazón que tenemos para con Dios bien que sabemos cómo somos en realidad igual y podemos aparentar ante los demás o ante nosotros mismos pero de verdad no nos podemos hacer tontos de cómo está en realidad nuestro corazón si de verdad nuestro corazón está al punto de poder gobernar de poder lidiar con todo esto de poder gobernar mi propio yo mi propio espíritu y por qué no caminamos en ciertas dimensiones que ya deberíamos de ser yo hablo por mí digo es sentarme y examinar verdaderamente mi espíritu o sea es mi propia conciencia mi propio caminar mi propio corazón me queda claro que no es lo mismo no es el mismo nivel de amor ni de ni de corazón puro del cielo para abajo que de la tierra para arriba definitivamente no pero la tirada es llegar a a a un corazón donde Dios se pueda gozar y también me quedo con esto el día de hoy ¿no? ¿quién es Julieta? ¿cómo está Julieta y el corazón de Julieta para con Dios? o sea ¿qué le falta a Julieta? ¿qué le sobra a Julieta? ¿qué tengo que trabajar en el espíritu de Julieta? nadie me conoce más ni mejor que el propio espíritu de Julieta sabe quién es Julieta entonces es 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 un autoexamen y una autoconciencia conmigo misma y con Dios Señor esta es la Julieta de verdad y aún lo quiero ocultar a la mejor delante de ti con con un manto de religiosidad ir a la iglesia qué sé yo orar compartir platicar pero Dios mío examina mi corazón y ve que hay en mí perversidad quítala esto porque ya necesito caminar en otra dimensión eso quería decir ¿no? que que el corazón de José es era eso él conocía el corazón de José porque su propio espíritu era testimonio a su propio espíritu de quien era y por eso dice ¿cómo voy a pecar contra Dios? o sea no inventes así es y lo que acabas de decir había muchas veces en nuestro corazón es perversidad porque como dice Santiago piden y no reciben porque piden para gastar el gastar algo que no es tuyo es perversidad ¿no? perfecto entonces ¿alguien más tiene algo más que compartir? bueno Nora no sé si puedes habilitar tu micrófono para que nos despidas en oración ¿no? Nora las señales de vida Nora ¿no? bueno entonces vamos a aprovechar a Kevin Kevin ayúdanos a orar por favor y despide esta clase y yo les voy avisando cuando estos videos estén arriba en la en la red para que nos puedan volver a ver Kevin te escuchamos gracias este bueno papá te damos gracias por esta clase que tuvimos con René te damos gracias por la vida de René porque cada lunes nos enseña cosas nuevas y nos queda claro que hay hay bastantes cosas por aprender todavía cosas que nos tienes que enseñar y mostrar te damos gracias por la vida de cada uno de los que están presentes papá y te pedimos por las personas que puedan llegar a tener problemas este que los ayudes en todo momento papá que no los sueltes y los vies por su camino este y bueno ya en el nuevo pues se que se besos amén 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 bueno amados muchísimas gracias nos vemos el lunes y aquí seguimos en contacto por favor saben que estoy a sus órdenes para cualquier cosa buenas noches muchas gracias buenas noches descansen buenas noches bye buenas noches bendiciones buenas noches Gracias por ver el video.